Que buena pelota para Pizarro, no hay fuera de lugar, arranca Rodolfo, sigue Pizarro, le marca el Cata, se mete al área, pierna derecha, cambia perfiles, pasa entre dos, golazo, golazo, la sinfonía visual, la poesía. La poesía escrita con un balón para el empate, golazo, 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 aso, aso, aso. Pablo, qué forma, para empezar Edwin, Edwin adelanta el recorrido que hace Mendoza, Edwin proyecta Pizarro, Pizarro va con el balón esperando que Edwin le pasa por fuera a Edwin, corta hacia el centro, hace un recorte entre dos, se mete entre dos y define de maravilla. Lo dijiste, no me gusta que grites tanto, pero si es un golazo, aso, aso. Ok, entonces estuvo más o menos chido el gol. El Cata y Francisco Silva presentes, en primera fila lo vieron, pásale usted. Qué manera de definir, lo dijimos antes del partido Pablo, este muchacho tiene control de balón, saca buenas jugadas, es rápido, pero tiene clase, elegancia y así definió. Y ahora, partido nuevo.